¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy OutConsumer y esto es Battlefield 4 en PC ¡Por fin saca algo de Battlefield 4 OutConsumer! Os voy a contar primero mis problemas, voy a llorar un poquito, voy a ir de víctima No, pero os voy a contar porque no he sacado un vídeo antes Tuve muchos problemas para poder jugar, aparte de poco tiempo Problemas técnicos, el ordenador no me dejaba jugar a más frames de los que tenía He tenido que jugar en calidad media, luego a la hora de grabar el programa que uso normalmente El Miraliz Action no me funcionaba bien, entonces he tenido que grabar con otro programa Que no me deja grabar los comentarios, entonces el comentario lo estoy poniendo después Pero como tengo problemas con mi nuevo Mac, el comentario lo tengo que poner sin ver la partida Con lo cual estoy comentando random, sin saber lo que estáis viendo vosotros Pero bueno, lo que veis son partidas mías de Battlefield 4 Así que bueno, ha sido todo dificultades, pero en este vídeo voy a intentar mostraros de forma resumida Mi opinión sobre Battlefield 4, he jugado un poquito, poco, pero un poquito He visto muchos vídeos, me he informado, he hablado con gente para tener una opinión un poco más fundada Y quiero deciros que me parece un juego extraordinario, la verdad Incluso estoy a favor de... en contra de la gente que dice Ah, es que es Battlefield 3.5, es que no mejora mucho, es que más o menos es lo mismo Es que no notas la diferencia Yo creo que Battlefield 3 era un juegazo Un juegazo, sobre todo para PC La versión de consolas prefiero no hablar porque, bueno, creo que no están bien optimizadas Creo que pierde mucho el juego, ¿no? Entonces empecé a ir a un juegazo Y luego le han añadido cosas realmente útiles Que lo hacen un juego mucho más profundo y mucho mejor Pero manteniendo la esencia, si algo te funciona No veo la necesidad de arriesgarte Si haces un juegazo, no veo la necesidad de hacer algo que vaya mucho más allá Esa es mi opinión, ¿de acuerdo? Vosotros diréis, y si te gusta tanto, ¿por qué no juegas? ¿Por qué eres un noob? Bueno, no me gusta jugar en PC Battlefield, partidas tan largas y tal Es una cosa que me gusta, pero sobre todo cuando tengo mucho tiempo Y ahora no lo tengo Pero que a mí no sea el juego que me atraiga más No quiere decir que no aprecie lo bueno que es Me parece que los pequeños añadidos que han puesto sobre el balance de armas Balance de vehículos y todo eso no puedo hablar Porque no soy suficientemente experto Pero gente como Chihuahua, como Bullet, como Alex Gente que juega mucho como Muska Gente que juega mucho a Battlefield He escuchado su opinión y sé que, bueno, en líneas generales están bastante de acuerdo Con todo lo que han hecho Aunque hay cosas que corregir Pero el resto de cosas, el poder ir por debajo del agua El que la destrucción sea un poquito mejor El que los gráficos sean un poquito mejor El audio un poquito mejor Que todo sea un poquito mejor Y que dé una sensación más realista ¿No? Dentro de lo que cabe Porque claro, comparado con Call of Duty Todo parece muy realista Y comparado con Arma 3, por ejemplo Todo parece Disney Pero bueno, a lo que iba Me parece que es una experiencia que a medida que juegas Y de forma muy natural Parece que profundiza mucho más Y imagino que cuantas más horas le eches más Respecto a Battlefield 3 No sé lo que van a hacer con Battlefield 5 Yo creo que ahí sí tocaría Dar un paso adelante realmente importante Una novedad Pero en este me parece que han acertado Otras veces he criticado a Electronic Arts Pero creo que en esta han acertado Tirando por este camino Después de dos años Y que la gente jugara Mucho a Battlefield 3 Pues ese es el paso Que los fans de verdad Necesitaban ¿No? Bueno, esa es mi sensación No sé si la compartís conmigo Me gustaría saberlo Me gustaría que dejarais en los comentarios Y voy a intentar contestar Dentro de lo que quepa Porque claro Evidentemente Los nuevos cambios de YouTube Ya sabéis En los comentarios son un poco así Y voy a intentar leer Y ver lo que pueda Pero bueno Haré Haré lo que esté en mis manos También lamento Insisto No haber podido grabar el comentario Mientras estoy viendo la partida Pero voy a hacer una putada A mi yo del futuro Y voy a poner la imagen En la que mato a alguien Ahora Vale Otra cosa que ayuda A la experiencia inmersiva De Battlefield 4 Es bueno La destrucción Que va un poco más allá Los mapas dinámicos Los mapas que se inundan El mapa de la tormenta Que cambia la tormenta Más interacción entre el agua No solo porque puedas bucear Si no puedes realmente librar Batallas acuáticas ¿Qué más hay? Pues más armas No sé En general es una sensación De estoy jugando al mismo juego Tengo las mismas sensaciones Alguien que acaba Alguien que sabe jugar a Battlefield 3 Va a saber jugar a Battlefield 4 Los que somos noobs Siempre nos cuesta Porque entras Y todo el mundo tiene Un millón de cosas Desbloqueadas Y nosotros no Pero aquel que le ha gustado Battlefield 3 Va a tener la misma sensación Que Battlefield 4 Un poco por lo que Tira siempre Call of Duty Oh Dios mío Ha dicho Call of Duty Comparando Bueno es igual No os preocupéis Pero ese apostar Por la misma sensación A mí me parece que en este caso Es un acierto También tengo ganas De ver Battlefield 4 En PS4 Cuando lo consiga Subiré algo Porque en PS3 Es un poco Y no lo he grabado Solo la beta Pero bueno en fin Disculpadme todos los problemas técnicos Espero que os haya gustado Y me despido por todo lo alto Adiós Boom Boom ¡Adiós!